Diableros Jugeños Oye mujer, lo que has provocado en mí No tu implicación, me hundió la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú has conquistado y yo Ni cómo decir lo que siento por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya no más Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Suela, Diableros Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petano en tu pie No soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que siento por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más